Ya es la hora de hacerse limpio Seré el niño más limpio en todo el mundo Con el jabón y las barbujas me voy a bañar Voy a saltar en la bañera y tregar, tregar, tregar Lavo mi pelo Lavo mi pelo Lavo mi cara Tu tu ru tu ru lavo mi cara Tu tu ru tu ru lavo mi cara Tu tu ru tu ru lavo mi cara Ya es la hora de hacerse limpio Seré el niño más limpio en todo el mundo Con el cabón y las barbujas me voy a bañar Voy a soltar en la bañera y fregar 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 Lavo mis brazos tu tu ru tu ru Lavo mis brazos tu tu ru tu ru Lavo mis brazos tu tu ru tu ru lavo mis brazos Lavo mis manos tu tu ru tu ru Lavo mis manos tu tu ru tu ru Lavo mis manos tu tu ru tu ru lavo mis manos Ya es la hora de hacerse limpio Seré el niño más limpio en todo el mundo Con el jabón y las barbujas me voy a bañar Voy a sentar en la bañera y fregar, fregar, fregar Lavo mis rodillas, tur 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 Lavo mis rodillas, tur 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 Lavo mis dedos, tur 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 Estamos limpios, tur 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 Estamos limpios, pero 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 los más limpios